Amigos y amantes del holístico. El segundo Expo Holístico Perú 2023 está a la vuelta de la esquina. Estás listo para explorar más de 40 expositores sin terapia, cosmética natural, joyería, velas ecológicas, ángeles, moda vegana, magia y productos holísticos especiales. Acepta el desafío y ven a explorar. Te encanta la decoración y arte holística pues encontrarás una selección de esculturas y pinturas. Hay más. Visite el Salón Zen de los Aromas y descubre los beneficios de los aceites esenciales. Elixires, cremas y lociones que son amables con la piel y el medio ambiente. Te garantizamos que este es un evento imperdible. Ven y experimenta el segundo Expo Holístico Perú 2023 este sábado 17 de junio y descubre la magia de la vida, te esperamos. Además, el ingreso al evento es a través de la donación de víveres no perecibles para apoyar a los afectados por las lluvias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.